Policía, escucho. Hola, mi nombre es comandante Anders Bering Breivik, de la Resistencia Anticomunista de Noruega. Estoy en Utoya y me quiero entregar. Ok. ¿Cuál es el número del teléfono del cual nos está llamando? Es un teléfono celular. ¿Llama desde un teléfono celular? No, es el teléfono de otra persona. ¿Me puede repetir su nombre? Hola. Hola.